Música Yara, una de las cosas que se quiere promover dentro de la Cumbre Río Más 20 es tener un nuevo marco de metas de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? ¿Nos puedes explicar un poco qué son estas metas de desarrollo sostenible? Bueno, para explicar un poco lo que son las metas de desarrollo sostenible, es importante volver un poquito al año 2000, cuando las Naciones Unidas apareció con una cosa llamada Metas del Milenio, que significaba un intento de definir metas al desarrollo por medio de algunos puntos. El tema es que esas metas, que se llamó MDGs, fueron metas que servieron solamente para obligar a los países pobres en desarrollo a cumplir ciertas definiciones hechas por los países, obligadas por los países ricos. Entonces, lo que pasa es que las metas de Milenio fueron una reducción de todo un grande número de conferencias que se hicieron en el pasado, aprofundizando la idea del derecho humano. Entonces, lo que viene ahora con las SDGs, o con las metas de desarrollo sostenible, es nuevamente un intento de imponer metas, reducir el escopo de los derechos humanos y obligar a los países en desarrollo y a los países pobres a tener mucho más que los países ricos en términos de cambio de padrón de consumo y de producción. Entonces, el tema es que parece tener metas de desarrollo sostenible. Es fundamental que se llaman metas para los países ricos y no para los países pobres en desarrollo. Porque ellos, los pobres en desarrollo, ya están pagando hace tiempo con el patrón de desarrollo desarrollado desde la implementación del capitalismo en el mundo. Entonces, lo que está pasando acá en esta propuesta del documento que se está debatiendo en las Naciones Unidas es que al imponer unas metas, las metas se van a nuevamente quedar a los países pobres, a los países en desarrollo y no imponer a los ricos un cambio de padrón de consumo y de producción. Eso es el riesgo y eso es lo que está pasando porque toda parte del derecho humano que debería estar conectado con las metas, el principio de río que también debería estar conectado con las metas, todo el compromiso relacionado con la idea de responsabilidades comunes por indiferenciadas, que son toda la base que impone a los países ricos el cambio de su manera de consumo y de producción, eso no se va a dar porque en realidad lo que ellos están intentando es apartar todos los derechos y imponer metas que van a ser metas como se fue, aconteció con las metas de milenio y imponer a los países que no tienen fuerza política o que no tienen la misma capacidad de imponerse como los ricos en esta definición. ¿Y eso le conviene al sector privado? Sí, y eso es otra cosa también porque mira que interesante, estamos viviendo un tiempo de crisis económica, los estados nacionales están totalmente fragilizados y todo el texto que está se debatiendo acá, ellos plantean como uno de los socios fundamentales para hacer el tal desarrollo sostenible es el sector privado. O sea, eso, la promoción de las metas de desarrollo sostenible serán hechas exactamente por esos socios prioritarios que son el sector privado, que para nosotros entendemos que sea un intento de privatizar todas las decisiones y las políticas que deberían estar siendo manejadas por los gobiernos. Y eso también impone una otra cuestión, que es cómo las Naciones Unidas, que es compuesta por gobiernos, también está se poniendo muy próximas del sector privado para también desarrollar las cosas que en cuanto gobiernos no están siendo capaces de hacerlo. Entonces, también tiene toda una tendencia de privatización de las Naciones Unidas. Entonces, hay todo un juego dentro del texto de sacar la idea del derecho, de sacar la idea de un compromiso efectivo de los países ricos a un otro proceso y un otro modelo de desarrollo. Entonces, eso es lo que está pasando. El SDGs es un instrumento de estos países o de estas corporaciones a través de los gobiernos para imponer su propia posición y mantenerse como modelo de desarrollo como tenemos hasta ahora.